Es momento de saber si usted se perdió la rutina completa en Gym Jam Ball en Facebook. Ahí nos va a poder encontrar rápidamente para que usted pueda seguir la rutina paso a paso. Te cuento que la gente está mandando mensajes, nos manda saludos, nos pide que los visitemos, que pasemos algunos tips. Por ejemplo, me decían, Naira, está muy difícil en los ejercicios abdominales, quiero algo más sencillo. Entonces vamos a estar subiendo bien variadito, como para todo gusto, caceritos. Claro que sí, además que ahí está, mire nuestra página donde usted nos va a poder encontrar. Gym Jam Ball en Facebook y también estamos en Instagram para que usted pueda encontrarnos de esta manera y así también, más que todo, entrenar junto con nosotros. Si a usted le cuesta un ejercicio, no se preocupe, dele pausa y un momento mírelo bien completamente al ejercicio y empiece poco a poco. Muy bien, es momento de hacer enlongaciones. Charlie, ya te lo tienes que saber, tiene que ser como el pan del día. Vamos a hacer el saludo al sol, te llena de energía y te ayuda a tranquilizarte y a quietarte. Entonces vamos a hacer, me estiro hasta abajo, llevo las manos al piso, lo más abajo que pueda, boto el aire, levanto la cabecita, inhalo y llevo mis pies atrás, como un burfi. Eso, y una flexión abajo, eso, se llama chaturanga, arriba, inhalando, cobra. Arriba la cola y vamos a hacer Adho Mukha o perro que mira al suelo. Perro que mira al suelo, ok. Eso, Charlie, aquí vamos a inhalar, llenamos el vientre, exhalamos y vamos a vaciar totalmente el vientre y apretar el suelo pélvico. Aquí normalmente se hacen cinco respiraciones, vamos a inhalar profundo. Inhalo. Inhalo. Eso, vamos a llevar un pie adelante. El otro adelante, muy bien, llevo el pecho. Y arriba, pues tiro. Genial, muchísimas gracias. Me siento súper bien. Así que chicos, venganse para acá. ¡Qué buena manera de iniciar la semana! Bien, amigos. Y estamos en casa a usted también, ¿no es cierto? Ahí ha iniciado. Hola chicos. La revista al día se pone en forma. Jim Yang, solo por Bolivisión.